La empresa ha ganado ya varios premios como modelo sostenible. Bueno y uno de los motivos por los que se usa menos el coche es el aumento del precio de la gasolina. España es el segundo país de Europa con el combustible más caro. Las estaciones de servicio aseguran que trabajan con márgenes fijos, con independencia del precio y que sus ventas han caído un 40% en los últimos dos años. En España hay 10.000 gasolineras, una por cada 50 kilómetros cuadrados. El 70% de ellas son propiedad o están arrendadas a las tres grandes petroleras Repsol, Cepsa y BP. El tercio restante son las conocidas como abanderadas. Sus propietarios firman acuerdos de suministro en exclusividad con los operadores por un periodo de tiempo cercano a los cinco años. Esta práctica comercial provocó en 2009 que la Comisión Nacional de la Competencia multara a Repsol, Cepsa y BP con 8 millones de euros por fijación indirecta de precios de venta al público. Pero yo entiendo que se puede alcanzar una solución que fuera exclusivo en términos de un 70, de un 80% y un 20% que dara de libre disposición para el empresario de esa estación de servicio. Con lo cual se permitiría una mayor flexibilización en los precios. Se evitaría la cautividad. Otra de las medidas que propone la competencia es incrementar el número de estaciones de servicio vinculadas a hipermercados capaces de llevar una política de precios más agresiva. En España representan el 10% del mercado y eso que apenas cuentan con el 3% de puntos de venta. En definitiva lo que tratamos es de introducir más competencia porque al final efectivamente tal como usted está diciendo con tan pocos operadores en el mercado pues normalmente la evolución de los precios entre unas estaciones y otras es una evolución muy simple. Con una caída de ventas de entre un 35 y un 40% en los últimos dos años hay que sumar este año los efectos del conocido como céntimo sanitario que provoca diferencias de precios entre comunidades autónomas. Los conductores pasan de largo. Ojalá fuera una sensación y no fuera real. Pero por desgracia es una situación que se repite en estaciones de servicio de la provincia que debieron repostar la cantidad justa para llegar a la comunidad que tiene un precio más barato. Diversos organismos públicos han remarcado las trabas administrativas para la apertura de nuevas estaciones. Un proceso que llega a prolongarse por espacio de tres años. Pero los números dicen que en los últimos dos años han cerrado más de 500 estaciones de servicio.